Hola gamers, ya muy bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se encuentren bastante bien y en este vídeo les voy a decir cómo hacer el golpe a Cayo Perico en infiltración desde la exploración de la isla, las planeaciones y también el golpe final pero no de la manera que normalmente todos conocemos que es el modo sigilo aquí les voy a decir cómo hacer el golpe en infiltración pero no sólo eso sino que también les voy a enseñar cómo hacerlo llegando por el aeródromo en caso de que le salgan buenos objetivos secundarios en esa parte del mapa porque en mi caso en este golpe que hice salió un buen objetivo, el mejor objetivo secundario en la parte del aeródromo entonces tuve que ver la manera de cómo hacerlo desde ahí y llegar hasta el complejo del rubio robar el objetivo primario o el objetivo principal y hacerlo con el desafío así que en este vídeo van a estar viendo todo eso pero también les voy a decir algunas cosas que deben de hacer para ahorrar tiempo al momento de hacer este golpe y hacerlo en menos de una hora, en muy poco tiempo la verdad es que con estos tips que les voy a dar, con estos consejos se van a ahorrar muchísimo tiempo y lo primero que tienen que realizar al momento de iniciar el golpe es convertirse en director ejecutivo luego después se van a la pantalla de planeación y ahí les va a decir que inicie la misión de espía ahí lo que les recomiendo es que muevan su submarino hasta donde se encuentra la avioneta que van a buscar y para eso tienen que sentarse en esa parte del submarino y buscar la ubicación en donde esté el punto amarillo y acercan el submarino a esa parte, en este caso a mí me tocó muy cerca de Paleto Forest así que moví el submarino a esa ubicación otra cosa que les quiero comentar es que para hacer este golpe les recomiendo muchísimo tener el helicóptero Sparrow si no lo tienen pueden hacerlo con opresor, la van a estar estacionando en esta parte de afuera del submarino o también con el helicóptero Sparrow en caso de que no tengan el Sparrow porque la verdad es que con el Sparrow se ahorran muchísimo tiempo una vez que el submarino llegue a la ubicación del punto amarillo van a salir con su helicóptero Sparrow y se van a dirigir hacia donde está la avioneta que buscan al momento de que vayan llegando a la ubicación no vayan a disparar misiles en donde está el Vellum porque lo podrían destruir, les recomiendo aterrizar en un lugar cercano y eliminar a todos los enemigos que se encuentran en el área para después subir al Vellum y dirigirse otra vez al punto amarillo que es la dirección hacia Cayo Perico y esta es como la parte más aburrida de todo el golpe y de todas las planeaciones el ir con el Vellum hasta el punto porque prácticamente hay que cruzar casi todo el mapa y más cuando te toca la zona de Paleto Bay, la zona de Procopio ahí si hay que cruzar todo el mapa lo máximo que te hace son 6 minutos en este viaje aquí en este caso no me tocó la parte más lejana pero de todos modos fue un trayecto bastante largo una vez que lleguen a la isla saldrá la escena cinemática del Vellum llegando, aterrizando y todo eso y para este golpe o esta modalidad o esta forma de hacer el golpe que les voy a enseñar van a necesitar de algunos aditamentos van a necesitar de unas pinzas cortadoras van a necesitar equipo para escalar y también que otra cosa se requiere creo que nada más es lo que tienen que encontrar en la isla para poder hacer el golpe en la forma que yo les voy a enseñar desde el aeródromo hasta el complejo del Rubio lo primero que tienen que hacer es revisar el hangar que está a su izquierda para ver los objetivos secundarios que se encuentran ahí y esto determinará si harán el golpe en esta modalidad o en esta forma que les voy a enseñar porque si no les aparecen buenos objetivos secundarios no tiene caso que empiecen aquí en el aeródromo ahí más bien les recomendaría hacerlo en sigilo y también utilizar el submarino Kosatka como vehículo de aproximación pero como pueden ver aquí me aparecieron muy buenos objetivos secundarios y no solo una ubicación, cuatro ubicaciones diferentes aquí en este mismo hangar otra cosa que pueden hacer en caso de que le salga algún tipo de botín oculto cerca de aquí es que pueden utilizar su detector de metal para localizarlo la verdad es que no es necesario esto es totalmente opcional yo lo hice principalmente para ganar un dinero extra pero si quieren lo pueden saltar después de que ya hayan fotografiado los objetivos secundarios de este hangar nos vamos a ir a la zona de enfrente en donde se ven esas edificaciones ahí vamos a estar buscando las pinzas aquí les voy a dejar una imagen en donde se encuentran las pinzas ah, otra cosa que van a necesitar se me había olvidado comentarles los uniformes de guardia que justamente están en esta caja y ahorita les voy a enseñar otra ubicación más en donde los pueden encontrar en caso de que no hayan tenido buenas opciones de objetivos secundarios en el hangar de hace rato aquí en este otro pequeño almacén también pueden encontrar buenos objetivos de hecho a mí me tocó también un buen objetivo y después de eso salimos de ahí para ir a esta ubicación en donde también van a poder encontrar uniformes de guardia en esa caja azul y esas serían las dos ubicaciones de los uniformes de guardia aquí en el aeródromo esos sí se van a necesitar para poder pasar sin ser descubiertos en frente de los guardias y ahora sí vamos a buscar las pinzas les voy a enseñar las ubicaciones esta mesa de aquí es una ubicación en donde pueden encontrar las pinzas cortadoras son tres ubicaciones diferentes y como aquí no había pinzas cortadoras me voy a ir a la zona de este lado porque vamos a buscar el equipo para escalar y este es el equipo para escalar lo van a encontrar dentro de una maleta y a todos estos objetos les tienen que tomar una fotografía y enviarla a Pavel para marcarlos en el mapa y cuando ya hagan el golpe sea fácil identificarlos otra de las ubicaciones en donde van a poder encontrar este equipo para escalar es justamente aquí abajo aquí a un lado de esta ubicación en esta parte donde están estas lanchas aquí estacionadas ahí van a encontrar también equipo para escalar pero pues obviamente aquí ya no hay porque yo ya la encontré en la ubicación anterior y ahora vamos a otra de las locaciones en donde se podrían encontrar las pinzas y es justamente aquí encima de esa tabla que está en ese bote no recuerdo si es en la tabla o en las cajas que están aquí abajo pero ahí también pueden encontrar pinzas cortadoras y al no encontrarlas aquí también me voy a ir a otra última ubicación en donde se pueden spawnear estas pinzas y es justamente en esta parte donde están los paneles solares aquí también están las pinzas y en mi caso pues si estaban aquí justamente ahí le toman la foto y se la envían a Pavel ya que tengan todo lo necesario y que lo hayan encontrado en el aeródromo todos estos aditamentos se van por esta ruta que están viendo aquí en el video para ir a la torre de comunicaciones y hacer el reconocimiento del objetivo principal aquí justamente en esta parte lo que tienen que hacer es saltar por esa montaña por esa zona rocosa para esquivar a todos los guardias eso les facilitará muchísimo esta misión de espía y de aquí ya se van a la torre de comunicaciones cuando lleguen a la torre van a tener que buscar la caja de señales para hackearla y aquí hay dos posibles ubicaciones en caso de que vean un guardia aquí en esta zona la caja de señales va a estar en la parte de arriba cuando no hay guardia siempre va a estar en la parte de abajo aquí en este caso si está el guardia así que tengo que subir a la torre para encontrar esa caja y esa caja de señales el hackeo es bastante sencillo básicamente es una multiplicación de números y aquí les voy a decir a cuánto equivale cada uno de estos símbolos el primer símbolo equivale a 1 el que está en la parte de en medio equivale a 2 y el otro también equivale a 1 si se encuentran con una X ese equivale a 10 y la suma de las tres multiplicaciones debe ser igual al número de arriba el número rojo de arriba ese es el resultado una vez que terminen lo único que tienen que hacer es sacar su celular e ir a la aplicación de turista para poder visualizar las cámaras y aquí lo que les recomiendo es que se vayan directamente a la cámara número 3 que es la del sótano para que puedan observar el objetivo principal aquí como pueden ver aquí es la pantera porque hace poco tiempo estuvo la pantera como objetivo en Cayo Perico y esto solo pasa de vez en cuando también les recomiendo revisar todas las cámaras o las cámaras que tengan objetivos en caso de que vayan a realizar el golpe con otros jugadores porque así podrán entrar al sótano y podrán sacar oro o alguna habitación que tenga oro también aquí en este caso me encontré pinturas pero la verdad es que valía mucho más lo que estaba en el aeródromo ya que terminen de revisar las cámaras se pueden buscar una nueva sesión por invitación para que vayan directamente a su submarino Kosatka y ya no pierdan el tiempo aquí en la isla no es necesario que regresen hasta el aeródromo a su velum ya desde aquí pueden irse a una nueva sesión y aparecerán directamente en su Kosatka que es algo que no les he dicho tienen que poner la ubicación de aparición en el submarino Kosatka para que se puedan ahorrar muchísimo tiempo aquí yo les estoy mostrando cómo llegar en paracaídas de la torre de comunicaciones hasta los almacenes del muelle principal pero únicamente háganlo si no encontraron buenos objetivos secundarios en el aeródromo esto realmente ya no lo tendrían que estar haciendo solamente aquí se los muestro en el vídeo para que ustedes lo sepan de hecho yo hubiera podido saltar esto porque ya tengo los mejores objetivos en el aeródromo pero pueden aterrizar justamente aquí y después lo que van a hacer es que se van a meter a este almacén y fotografiar los objetivos que estén ahí pero les comento no es necesario que hagan esto y ahora sí como les comenté hace un momento en cuanto ya puedan busquen una nueva sesión para salir de la isla no tienen que regresar hasta el aeródromo vean aquí estoy buscando una nueva sesión obviamente ya con el punto de aparición en el submarino Kosatka y en automático yo ya aparezco en el submarino para poder iniciar ahora sí las planeaciones y ahora sí cuáles son las planeaciones que vamos a necesitar para este golpe para esta forma de hacer el golpe solamente vamos a necesitar en equipo cortadora de plasma o códigos de seguridad aquí les voy a decir cómo hacer esas dos misiones rápidamente y también vamos a necesitar lo que es el clonador de huellas digitales el vehículo de aproximación y las armas es todo lo que vamos a necesitar para empezar este golpe en caso de que nos toque el objetivo principal dentro de la vitrina vamos a ir por la cortadora de plasma aquí lo que tenemos que hacer es desplazarnos al punto amarillo que es la guarida de unos ladrones que están planeando un atraco aquí no hagan caso a eso la verdad es que siempre que estoy grabando algo me tiene que pasar se me explotó el helicóptero esparro se atoró con un árbol y eso fue lo que pasó y lo primero que tienen que hacer aquí y lo único que van a hacer es quedarse aquí en este lugar y tomar la fotografía del lugar no tienen que ir hasta donde está el pizarrón de planeación o el tablero y ya nada más aquí no salieron bien las cosas pero lo único que tienen que hacer en cuanto tomen la fotografía es avanzar un poco para que se vuelva a activar el punto amarillo en la salida no hagan lo que yo hice simplemente avancen un poco hacia el escritorio que está enfrente de la puerta hacia este escritorio y después regresan a la puerta aquí yo me tardé porque no lo estaba haciendo bien pero es lo único que tienen que hacer no vayan hasta el tablero de planeación para que se ahorren tiempo cuando ya tengan la ubicación del atraco ahora sí diríjanse rápidamente al punto amarillo para que roben la cortadora de plasma cuando lleguen ahí pues van a poder lanzar misiles a los enemigos para destruirlos también aparecerán algunos vehículos hostiles también eliminenlos ya cuando esté seguro el lugar bajen por la cortadora y ahora sí es momento de regresar al submarino Kosatka para finalizar esta misión en caso de que el submarino haya quedado muy lejos solicítenlo para que se acerque a lo que es el área de Vespucci de la playa de Vespucci ahí estará perfecto colocarlo para las siguientes misiones en caso de que el objetivo primario sean los bonos de la caja fuerte van a tener que conseguir los códigos y esa misión siempre se desarrolla en el casino Diamond lo único que tienen que hacer es ir a esa ubicación y si tienen ya un penthouse van a poder entrar por el elevador directamente pero si no tienen penthouse van a tener que ir al estacionamiento y conseguir el pase para poder acceder a esa área ya una vez que accedan a la zona de penthouse van a tener que buscar a dos guardias y los van a eliminar sigilosamente son dos guardias que están frente a una entrada y ya que los eliminen van a acceder cuando accedan al lugar tendrán que buscar al jefe de seguridad que es el que tiene los códigos y hay tres posibles ubicaciones la primera es en esta habitación a la derecha luego luego entrando y si no está en esa ubicación estará en el bar también ahí es una de las posibles ubicaciones en donde está ese jefe de seguridad y si no está en esas ubicaciones estará en esta oficina como fue el caso de esta misión lo único que tienen que hacer es eliminar al jefe de seguridad y también eliminar a los NPCs que les disparen pero les recomiendo que lo eliminen y rápido vayan a conseguir los códigos una vez que tengan los códigos lo que van a hacer es suicidarse ya sea lanzando una granada o un misil para aparecer en la parte de afuera del casino y que la misión acabe en ese momento ustedes ya tendrán los códigos y habrán completado la misión satisfactoriamente y ahora sí vayan de vuelta a su submarino Kossatka pueden ir en el Sparrow si lo dejaron ahí afuera del casino o también pueden buscar una nueva sesión para que sea mucho más rápido la siguiente planeación que harán es la del dispositivo para clonar huellas digitales esta misión también es bastante sencilla solo que tienen que ir a dos ubicaciones primero tienen que ir al almacén ya que ahí tendrán que hackear el sistema para encontrar la siguiente ubicación una vez que lleguen al punto amarillo podrán encontrar una caja de fusibles para desactivar la energía y que las cámaras de seguridad no los detecten cuando corten la energía ya podrán entrar tranquilamente al almacén y una vez dentro habrá cuatro guardias de seguridad eliminenlos rápidamente y después de eso vayan a hackear la computadora que se encuentra en el escritorio el hackeo es bastante sencillo solamente tendrán que formar una palabra y listo ya les dará la ubicación de donde se encuentra el dispositivo para clonar huellas digitales salgan del lugar y vayan a la siguiente ubicación cuando lleguen a esa parte o a esa ubicación que es también variable en mi caso me tocó aquí en la playa del perro en la zona del perro pier aquí encontrarán dos cámaras de seguridad solamente destruyanlas y entren este dispositivo siempre va a estar en los escritorios que están al final del almacén en cualquiera de estos tres escritorios van a encontrar el dispositivo en cuanto consigan el objeto salgan del lugar y después regresen al submarino para finalizar esta misión y ahora continuaremos con la misión de vehículo de aproximación y vamos a seleccionar la lancha Longfin la misión también es muy muy sencilla solamente tenemos que ir en nuestro helicóptero Sparrow a la ubicación que marca en el mapa que es una estación de policía en cuanto lleguemos al lugar Pavel nos contactará y nos dirá que necesitaremos una cabina para llevarnos el remolque y nos dará dos posibles ubicaciones yo les recomiendo que siempre vayan por el camión a Elysian Island ya que ese será un Phantom personalizado y tendrán como más protección a la hora de entrar por el remolque una vez que lleguen a la ubicación tengan cuidado con los enemigos que se encuentran ahí eliminen a los que están y también al que está en la torreta de la camioneta después de eso recojan la cabina de camión para llevarla a la estación de policía y remolcar la lancha Longfin aquí les voy a recomendar que siempre entren en reversa al lugar y con el menú interactivo abierto para que consuman snacks ya que les van a estar disparando entren en reversa hasta que consigan el remolque y se lleven la lancha Longfin les van a poner tres estrellas de búsqueda y solo tienen que perder a la policía y después llevarla Longfin hasta el punto amarillo ya cuando pierdan a la policía y dejen la lancha en los muelles ya podrán buscar una nueva sesión para que inicien en el submarino cosatca y ahora sí vamos a realizar la misión de las armas para esto les recomiendo que compren primero los silenciadores para que después no se nos vaya a olvidar y elijan cualquiera de las opciones yo personalmente utilizo las de conspirador o las de agresor son las que más me gustan y aquí les quiero decir algo les quiero comentar algo que hay una misión que les dice que vayan al cuartel general de Meriwether esta misión es muy muy tardada no se la recomiendo mejor lo que les recomiendo es que destruyan al helicóptero lancen un misil desde su submarino y vayan hasta el punto amarillo y destruyan al helicóptero de Meriwether para que en ese momento se falle la misión y la puedan empezar otra vez este procedimiento es bastante rápido o si no tienen misiles solamente pueden iniciar una nueva sesión pueden buscar una nueva sesión para que otra vez inicien en el submarino y vuelvan a iniciar esta misión cuando vuelvan a iniciar la misión y que no sea la del cuartel general de Meriwether los enviará a un edificio en los rascacielos de los santos y ahí entrarán por la azotea lo único que van a hacer es eliminar a este guardia que están viendo aquí en el vídeo después se van a la izquierda y eliminan a este otro guardia esto puede ser totalmente en sigilo desafortunadamente aquí en la misión hice un mal movimiento y me descubrieron y el otro guardia que deberán eliminar es a ese que se encuentra ahí en el escritorio si todo sale bien ustedes podrán pasar sin alertar a los guardias pero en mi caso no fue así así que tuve que eliminarlos a todos después realizamos el hackeo y recogemos las armas ya cuando salgamos del edificio tenemos que salir por la azotea les comento nos regresamos al Kozatka y la misión terminará y ahora sí llegó la hora de realizar el golpe final ya tenemos lo necesario para poder hacerlo de esta forma que yo les voy a mostrar aquí en el vídeo para el vehículo de aproximación pues es la lancha Longfin el punto de infiltración será el muelle principal el punto de entrada al complejo túnel de desagüe aunque no vamos a entrar por ahí punto de escape igual el muelle principal o no importa cualquiera la hora de día o de noche como a ustedes les guste y las armas son las que seleccionamos de hecho aquí si no compran los silenciadores también lo pueden hacer y ahora sí los voy a dejar con el golpe no voy a estar narrando solo quiero que pongan atención voy a estar recorriendo toda la isla en una motocicleta hasta el complejo y al final se logrará completar el golpe con todo y el desafío no ¡Gracias! 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 ¡Ele, y! ¡Gracias! 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 Okay, this is checkpoint just before compound. Move quickly and don't let any Valorobιο's personal guard see you. Yes, good work. Almost there. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ha visto a Ricardo? ¿Sigue por ahí? Todavía no ha terminado. Seguro viene luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!